Cuando egresé de esta escuela, tuve la enorme sensación de que el mundo sería mucho más hostil. Este siempre fue un refugio, una segunda casa. Mi mejor manera de enfrentarme a la adultez siempre fue creer que las cosas pueden y deben ser cambiadas. Tenemos que volver a abrir hablando de Anaí, esta adolescente de 16 años que permanece desaparecida desde el sábado en Lomas de Zamora. 16 años, dos días de desaparecida, siempre alguien algo ve. Me llega un mensaje del grupo de delegados que decía, chicos, ¿alguien sabe algo de Anaí Benítez? No, no sabemos nada, pregúntenle a Laucha, pregúntenle a Lías, el novio, pregúntenle a los amigos. Pensaba que con mirar la ventana la podía encontrar o con mantenerme despierta la podía escuchar. Que una piba desaparezca sin rastro, sin decirte nada, es shockeante. ¿Dónde carajo están ahí? Si yo estoy acá gritando por ella, ¿dónde está ella ahora? Pero este lugar te enseña a no quedarte ahí. Gracias. 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 Gracias.